¡Sabrina Kahn! ¡No! ¡No te entero! ¡No sabía que tenías hermanas, Mario! ¡Aparece el guambo! ¡Erik Salander! ¡Erik Salander! ¡Ahí está! ¡Erik Salander! ¡Erik Salander! ¡Erik Salander! ¡Tumba gigantes! ¡Erik Salander! ¡Erik Salander! ¡Erik Salander! ¡Erik Salander! ¡Dianita Sánchez! ¡Pero mira la Diana Sánchez! ¡Diana Sánchez! ¡Come ustedes! ¡En Internacional! ¡Su Su Su Su! ¡Ya! Todo el mundo sabe que combate Bacá, todo el mundo sabe que combate Bacá, todo el mundo sabe que combate Bacá. Ella es la patrona, Alejandra Valgorria. Impresionante. Alejandra Valgorria en combate. ¡Alessandro! ¡Luis Enrique Molina! ¡Elito! ¡Elito! ¡Panabludao! ¡Panabludao! ¡Panabludao en combate! ¡La mejor amiga, obviamente, Alejandra Valgorria, la primera en darle el abrazo! ¡Panabludao en combate! ¡La Faraona! ¡Alessandro! ¿Qué está aconteciendo con esa bandera? ¡A ver, está bonito! ¡Fiorera Quiriquino! ¡Fiorera Quiriquino! ¡Fiorera Quiriquino! ¡Fiorera Quiriquino aquí en combate! ¡Fiorera Quiriquino! ¡Fiorera Quiriquino! ¡Fiorera Quiriquino! ¡Muchos hombres! ¡Muchos hombres! ¡Sí que vinieron, pasaron, se fueron, regresaron! Y el día de hoy están acá, justo, algunos de ellos. Está, obviamente... Sabri, Alejandro, está el canguro Erick Sabater también. Y lo vemos a Erito. La verdad que, sumados a ellos, muchas historias. La más importante, creo yo, una historia que se cambió aquí en combate, que se dio aquí en combate, fue lo de Alondra. Ella comienza una temporada y de un momento a otro, pues, la vida le cambió. En diciembre había conocido a quien vendría a ser el amor de su vida. Y hoy por hoy se habla hasta de matrimonio. Y Alondra estuvo acá y la presentación, la bandera de Corintia que tanto se dijo sobre esa presentación. Generó de todo, absolutamente de todo. Llantos, alegría. En fin, fue portada de muchos diarios durante muchas semanas. Pero bueno, Chuchu, combate ha dado muchas cosas. Acá me han dicho siempre que yo soy del otro equipo, pero quiero decirles que estoy del equipo verde. ¿Ah, sí? ¿Estoy del equipo verde? Ah, ya, hinchas. Bueno, tú ahí, escúchame. Tengo que aclarar, tengo que dar las gracias a combate que no estoy del otro equipo. Ajá. Por eso que quede claro. Entonces, si él está allá, yo voy a estar acá, por supuesto, en el equipo rojo. Oye, entonces, mi querida Brenda, ya que estás ahí con los rojos, ¿puedes preguntarle a Erito qué espera el día de hoy? Lamentablemente no va a competir, pero va a poder observar. Y obviamente el corazón es rojo. Sí, hola a todos, hola a los fans de Rojo. Siento ahorita nervios, que obviamente quiero que gane el rojo. Una lástima porque no estoy compitiendo, estoy sudando la camiseta, pero vengo acá a alentar con todos los ánimos. Y que gane, ¿no? Que gane el rojo. Vamos, ahí. Muy bien. A ver, y así como en el rojo está Erito y... Acá tenemos una belleza. Oye, Sabrina, hoy día vas a ver a tu hermano capitanear un equipo en el que tú estuviste durante mucho tiempo. Lamentablemente no estás en esta final, pero ¿qué le podrías decir a Mario Jard como capitán y a todos los integrantes del equipo verde? Le deseo lo mejor a Mario. Yo sé que es un buen capitán y él va a llevar al verde a agarrar la copa y llevarla con alto. Yo sé que todos los fans del verde y yo y todos nosotros queremos que el verde gane. Y sé que eso va a pasar, así que le deseo lo mejor. Yo estoy demasiado nerviosa, a pesar de que no voy a jugar, pero igual yo les voy a hacer barra, los voy a alentar así porque sé que van a ganar. Así que les deseo lo mejor. Alguien que va a sufrir... ¡Y arriba verde! Alguien que va a sufrir no solamente por ser integrante o ex-integrante del equipo rojo, sino también porque va a tener al amor de su vida en el equipo rojo compitiendo. Eric Sabatera, ven para acá, por favor. ¿Cómo se ha vivido dentro, en el entorno... Familiar. En el entorno familiar, Michelle, Eric, ¿cómo se ha vivido esta previa a la final? ¿Hay nervios de por medio? ¿Qué comió Michelle Zoyfer? ¿A qué hora fue al baño? ¿Jaló o no jaló? Esas cosas no se dicen. No, sí se dicen, por supuesto. En el combate todo se dice. Lo único que te voy a decir es que se comió un pollo a la brasa. ¡Ala mierda! Está cargada entonces. Enterito, pero de verdad... No, mira, más que todo, yo creo que ella sí tiene la emoción, la energía, pero definitivamente ella 100% está segura que va a ganar el equipo rojo. ¿Sabe manejar los nervios, Michelle? ¿Sabe manejar los nervios? ¿O es una persona que ante la presión, en el momento, tal vez puede perder hasta los papeles incluso? Bueno, no te has dado cuenta. Michelle trabajó bajo presión. Si no siente presión, no hace las cosas al 100%. Entonces yo creo que en ese momento, con la presión que ella tiene, le garantiza el título del rojo. Por eso tú la aprietas siempre. Para mí no que ella responda. Oye, Alessandro, escúchame. Tú como deportista, ya pues esto, conocidísimo en el tema de la competencia cuerpo a cuerpo, sabes perfectamente lo mismo que dice Piero, ¿no? El tema de los nervios. ¿Quién crees tú del equipo verde que podría jugar en contra? ¿Quién tiene los nervios un poco más sensibles a la hora de la competencia? Este, yo creo que los, por los dos equipos, los seis que han llegado, que están acá, creo que es por algo. En pruebas tan largas como las que hemos visto afuera, creo que, como tú dices, los nervios, sobre todo a la hora de subir, las alturas, puede poner nervioso. Pero creo que los que están ahí han subido a la veruda las primeras semanas y no creo que tengan ningún problema. Ajá. Lo mejor de todo es cuerpo a cuerpo, ¿no? Sí, sí. Exactito, usted ahorita en esa competencia. Por supuesto. Vamos a dar tu cuerpo a cuerpo. Eric Zabatea. Ya viene la pantera ahorita. Se cuestiona mucho el hecho de si va a estar o no va a estar Pancho. ¿Sería bueno para la final tenerlo a Pancho, definitivamente, del otro lado, en el lado del equipo verde? Definitivamente creo que es una pieza fundamental para el equipo verde. Para nosotros fuera, imagínate, una ventaja grande que no participara, pero también puedo decir algo. Pancho es un excelente hombre. Es una persona que es pura buena energía, pura buena vibra y es un muy buen competidor. Siempre está dispuesto a ayudar. ¿Cuál sería tu consejo el día de hoy? Imaginémonos que Pancho regresa, que sería una alegría para todos. Pancho regresa, se para aquí en el estudio. ¿Cuál sería tu consejo? ¿Que el día de hoy trate de transar y de solucionar el problema? ¿O que lo deje para el día de mañana, tal vez, con mayor tranquilidad, para no alterar los ánimos en el equipo verde? Mira, más que todo, yo creo que él tiene todo el derecho de poder hablar y expresar lo que siente y dar su versión. Pero yo creo, conversé un ratito con él, le dije, yo creo que es la oportunidad también de salir por la puerta grande si decides irte. Porque tú te has considerado un muy buen competidor y que sin importar lo que suceda en el equipo, siempre ha mantenido la tranquilidad de su equipo y la concentración. ¿Y qué mejor el día de hoy, como bien lo dices tú? Yo, personalmente, Pancho, todas las bendiciones y que compitas y que las rompas.